Todavía estábamos haciendo el recuento de las consecuencias que había traído la muerte de seis elementos de la policía vial de Salamanca el viernes en un ataque a mansalva, un ataque a traición por parte de un grupo de personas armadas, esto en Salamanca, cuando el domingo por la tarde nos estábamos enterando de una nueva masacre. Esta vez en el municipio de Yuriria, en la colonia La Aldea, un ataque a balazos dejó cuatro personas sin vida ahí en el lugar y a tres más heridos, esto se registró minutos después de las dos de la tarde, las víctimas se encontraban conviviendo en un baldío a la sombra de un mezquite cuando hombres armados llegaron y dispararon en su contra. Luis García estuvo al pendiente de este reporte, vamos a hablar con él de este y de otros temas. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Sí, yo sí, como tú lo comentas, Fernando, desafortunadamente ayer por la tarde se registra este multiomicidio en el municipio de Yuriria, dejando cuatro personas muertas, entre ellas una mujer y tres personas más lesionadas, Arnoldo, hasta el momento no tenemos la identidad de los fallecidos ni de los lesionados, simplemente se sabe que llegó un vehículo de donde descendió un hombre y comenzó a disparar a Manzalba, Arnoldo, para responderse a la puda. ¿Una sola persona disparó contra todos, Luis? Hasta ahorita es lo que tenemos, Arnoldo, estamos esperando la versión oficial de la subprocuraduría, por ahí nos pasaron que solamente un hombre fue el que bajó del vehículo y comenzó a disparar. ¿Y con un arma de alto poder para poder causar esa afectación, Luis? Es lo que se presume, Arnoldo, que fue un arma de grueso calibre, de las conocidas cuernos de archivo o RQ. La región muy caliente, muy preocupante, todo lo que está pasando. Luis, tenemos noticias también de que ya hay dos cuerpos más identificados en la fosa. Ah, no, no, perdón, 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 me estoy equivocando yo. En Apaseo el Alto encontraron dos cuerpos y ya están identificados, es así, ¿verdad? No tengo ese dato. Ah, no, perdón, estaba leyendo yo mal, es en Cortazar. En Cortazar, fíjese que ayer fueron encontrados dos cuerpos, es entre los límites de Cortazar y Villegarán, Arnoldo, en la ciudad vista hermosa, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres, uno estaba envuelto en bolsas de plástico y otro más en una maleta, donde estaba este cuerpo, Arnoldo, estos no han sido identificados hasta el momento, se les conoce cómo sucedieron los hechos o quién o quiénes les causaron la muerte. ¿Y en Apaseo el Alto también más restos humanos? Sí, 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 desde el sábado, fíjese que desde el sábado, Arnoldo, por la noche se comenzaron a encontrar estos bolsas con restos humanos. Primeramente fueron tres cabezas humanas, posteriormente las bolsas con los restos humanos, no han sido identificados, y el día de ayer en el rancho El Rejargar, unos mil metros adelante de donde ocurrió el sábado, el primer ayer no, se localizaron otras bolsas también con restos humanos el día de ayer. ¿No sabe, el Ministerio Público no ha determinado de cuántas personas podrían tratarse estos restos? Hasta el momento oficialmente no, pero por las extremidades superiores que son las cabezas se podría hablar de, por el momento, de tres cuerpos. Estamos hablando de un verdadero cementerio en la zona, Luis, la subprocuraduría no debe de estarse dando abasto, ¿no? Pues, recordarás que hace un mes o dos meses, Arnoldo, publicábamos una nota sobre la saturación del CEMEFO, y pues con estos hechos y las fosas de Villagrán, pues yo creo que otra vez está saturado el Servicio Médico Forencial, Arnoldo. Y una crisis que se pudo conocer el día de hoy, Luis, en la Cruz Roja de Cortazar, producto también de toda esta situación que se vive. Sí, fíjate que hoy nos enteramos que desde este fin de semana, específicamente desde este domingo, Arnoldo, los paramédicos voluntarios decidieron, y el personal administrativo también decidió abandonar la delegación de la Cruz Roja, debido a los constantes agresiones y ataques que han sufrido al acudir a, pues, ayudar a lesionarlos de diferentes hechos, o sea, no sean accidentes, ataques, riñas, pero ya, déjame decirle que el sábado sucedió la última agresión hacia los paramédicos, que el día domingo, pues, decidieron abandonar las instalaciones, hasta que el municipio no les otorguen las medidas correspondientes. ¿Es una medida institucional y o se tomó de acuerdo con el responsable de la delegación, Luis, o si intensivamente no están acudiendo a trabajar los socorristas, los voluntarios? Es por parte de la delegación, Arnoldo, fíjate que aquí es una delegada, se me suele ahorita el nombre, no tuvimos oportunidad de platicar con ella el día de hoy, porque no la encontramos, pero fíjate que platicamos con el secretario del ayuntamiento, perdón, quien era el secretario del ayuntamiento y ahora es el alcalde interino Javier, el alcalde Javier Arnoldo nos decía que la delegada, que la delegada de la Cruz Roja, le hizo desconocimiento desde el día de ayer, que abandonarían los servicios, no costarían prestarle estos servicios debido a las constantes agresiones que han sufrido. ¿Sabemos qué tipo de agresiones? Luis, ¿se ha informado de esto? Desde físicas, Arnoldo, pedradas a las ambulancias, de todo tipo. El sábado que pudieron atender un reporte de dos hombres baleados, y fueron agredidos ahí en la colonia Padre Mía, en San Londo, me pareció que un paramédico resultó con una herida debido a un botellazo que recibió. ¡Qué barbaridad! Y mira que estoy viendo las instalaciones, son amplias, no todos los municipios cuentan con una infraestructura como esta de la Cruz Roja, ¿no? Sí, 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 Arnoldo, pero fíjate que no nada más es el municipio de Corazal el que se queda sin este servicio, sino también el vecino municipio de Jaral de Progreso, Arnoldo, donde la delegación de esta institución, pues también le prestaba el servicio a aquel municipio. ¿Y la autoridad municipal nos ha dicho para cuándo puede garantizarle su seguridad? Sí, te comentaba, platicamos con el alcalde Interino, nos platicaba que el día de mañana tiene una reunión, primeramente en privado con el delegado estatal de la Cruz Roja, viene al municipio precisamente de Cortazal a platicar con el alcalde Arnoldo para ver qué protocolos se pueden aplicar para que no sean agredidos los paramédicos de la Cruz Roja. Literalmente como si estuviéramos en guerra, que bueno, pues lo estamos a decir por lo que se está viendo, ¿no? Díganme que nos decía el alcalde Javier Arnoldo que pues esta agresión de los paramédicos fue porque no tuvieron precaución y no respetaron los protocolos que ellos tienen, Arnoldo. Es decir, que llegaron antes a atender a los lesionados, antes de que llegaran los elementos de la policía municipal, y pues por este motivo fueron agredidos el sábado. Muy bien, Luis. Muy, muy bien. Cosas colaterales de la violencia que están ocurriendo, situaciones adicionales y afectaciones a otro tipo de servicios. Me recuerda un poco también la situación que ocurrió en Salvatierra cuando sicarios ingresaron al hospital de la Secretaría de Salud para matar a una persona, rematar a un herido ahí al interior, poniendo en riesgo la vida de todos los funcionarios, médicos, enfermeras que estaban ahí, ¿no? Hasta el año pasado. Así es, Arnoldo, y pues así la situación. Ahora aquí en Cortázar, donde pues por el momento no hay servicio de Cruz Roja, el municipio contrató una particular para cualquier eventualidad, no se sea presidente municipal. ¿Hay otros servicios de salud públicos en el municipio, Luis? ¿Hay hospital general? Sí, hay hospital, sí hay hospital en general, no hay centros de salud, pero pues platicábamos ahí con algún personal. No tienen permitidos, pero nos platicábamos ahorita la mano, hablando que pues ellos reciben los heridos, ellos no van por ellos, y no es facultad de ellos para recogerlos. Solo. Ellos simplemente reciben para brindar la atención médica. Sí, esa tarea la hace la Cruz Roja, en efecto. Luis, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.